Díganme con segunda parte, vamos díganlo fuerte, segunda parte Etapa número uno, cuando Israel sale de Egipto y al llegar al monte Sinaí La Biblia habla que murmuró cuatro veces, diganme conmigo murmuró cuatro veces Entre la salida de Egipto, frente al mar, frente al mar rojo, ellos murmuraron contra Dios Dios le dice a Moisés, porque clamai a mí, dile al pueblo que marche La segunda murmuración fue después de tres días y fue en las aguas de Mara Cuando las aguas eran amargas, entonces se había acabado el agua y ellos también murmuraron Entonces Dios habla a Moisés y le dice toma un árbol y tíralo, tíralo ahí en las aguas Y la Biblia dice que las aguas se endulzaron, o sea un mero trámite así, rápido, pero ellos murmuraron antes La tercera es cuando Dios les envía el maná, ellos murmuraron antes Y Dios imparte lo que es el maná, que era la comida que ellos iban a comer ahí en medio del desierto Y la cuarta y última murmuración, esto lo prediqué el jueves, fue cuando tenían sed Y Dios le dice a Moisés, golpea la roca y salió agua de la roca Y así le dio de beber agua al pueblo de Israel Lo que me llamó la atención antes, literalmente antes del Sinaí Dios fue paciente, Dios guardó silencio Dios solucionó los problemas, Dios solucionó la dificultad Pero siempre el pueblo murmuraba antes El Dios de ayer es el Dios de hoy, no cambia Yo he cambiado, usted ha cambiado, pero Dios no cambia Entonces Dios siempre soluciona nuestros problemas Dios siempre nos ayuda Dios siempre nos hace camino donde no hay camino Pero por alguna razón, mi naturaleza, su naturaleza Nos lleva a murmurar cuando nos encontramos con una dificultad Da la impresión que la murmuración es la manera que tú y yo tenemos Para desahogarnos Tengo la impresión que la murmuración es la manera que yo tengo Para desahogarme de la crisis que estoy viviendo ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Entonces cuando ellos llegan al Sinaí De ahí hacia atrás hubieron cuatro murmuraciones Y perdone que insista Dios siempre los ayudó Dios siempre los guardó Dios le dio de beber Dios transformó las aguas amargas En aguas dulces, en agua potable Para que el pueblo y los animales bebieran Pero el pueblo siempre estaba murmurando Cuando uno busca la palabra murmurar en el diccionario Dice es hablar entre dientes No lo soporto que no use corbata Ahora usa polera Es hablar entre dientes, murmurar Manifestando desaprobación, queja o enfado Conversar en perjuicio de un ausente Censurando sus acciones Usted nunca hable de una persona que no esté presente Nunca Eso es murmurar Lo que no es capaz de decirlo a la cara Se lo dice a otro Entonces Siempre me llamó la atención eso En estas cuatro murmuraciones Dios no se enojó Dios no se molestó Dios suplió Dios trajo agua Dios trajo maná Dios proveyó todo lo que ellos necesitaban Pero, diga conmigo Pero Cuando llegaron al Sinaí Moisés subió al Sinaí Bajó con las tablas Bajó con la ley Y ahora ellos literalmente que Conocían la palabra Conocían los pensamientos de Dios En otras palabras Ellos salieron de Egipto sin ley Es cuando tú y yo estamos en Egipto Sin ley Lo que es el pecado en la iglesia En el mundo no es pecado Sin ley Pero cuando en el Sinaí Recibieron la palabra Y quiero que pongamos Éxodo capítulo 23 Versículo 20 Todavía no entro en el mensaje Esto del jueves Éxodo 23, 20 Por favor He aquí yo envío a mi ángel Delante de ti Para que te guarden el camino Y te introduzcan en el lugar Que yo he preparado ¿Cuántos creen que Dios Ha preparado un lugar para ti? Guárdate delante de él Oye su voz No seas rebelde Porque él no perdonará Vuestra rebelión Porque mi nombre está en él Y aquí hay un cambio de condiciones Porque Dios le envía Un ángel delante Que los vaya guiando El problema Que el ángel No tiene misericordia El ángel No conoce la misericordia El único que conoce La misericordia Es Dios Dios es rico en misericordia Entonces De alguna manera Cambia las condiciones De hecho La Biblia señala Que ellos Salieron Después del Sinaí Siguieron murmurando Y llegó un momento En que Dios le dice A Moisés Basta Te cambio a este pueblo Los mato a todos Y te doy un pueblo Más grande Y más fuerte Y fue ahí Donde Moisés Viene Y le pide Que no lo haga Moisés Intercede Por Israel Pero Dios Después de la ley ¿Qué significa eso? Que tú y yo Conocemos la palabra Que tú y yo Conocemos la palabra De Dios Lo que Él quiere de ti Lo que Él quiere de mí Entonces Si tú y yo Conociendo la escritura Seguimos cometiendo Los mismos errores De allá Va a llegar un momento En que Dios va a decir Basta Porque a veces Tú y yo No solo tú Yo también Abusamos de su misericordia Entonces Dios Llega un momento En que le dice a Moisés Los destruyo a todos Y te doy un pueblo Más grande Cuento corto La Biblia dice que La mitad del pueblo De 20 años Hacia abajo Fueron los que entraron A la tierra prometida De 40 años Hacia arriba Todos quedaron Tirados Sus huesos En el desierto Por causa de que Por causa de la murmuración Por causa de hablar Entonces Después del Sinaí Hay conocimiento De la escritura Entonces tú y yo Tenemos hoy día Un gran privilegio Tenemos Antiguo Testamento Nuevo Testamento Conocemos El principio Y el fin Conocemos Cuál va a ser La historia Del final Acá Ellos no lo conocían Por eso Dios Fue misericordioso Dios guardó silencio Les proveyó Los bendijo Pero después del Sinaí Las cosas Las cosas cambiaron Vamos a Josué Mensaje de hoy domingo Josué 1.5 ¿Cuándo están preparados Para oír esta palabra? Josué 1.5 Hasta el versículo 9 Nadie te podrá hacer frente En todos los días De tu vida Diga esta promesa Para mí Nadie La palabra nadie Es nadie Te podrá hacer frente En todos los días De tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Esfuérzate Sé valiente Porque tú repartirás A este pueblo Por edad La tierra De la cual juré A su padre Que la daría a ellos Solamente Esfuérzate Y sé muy valiente Para cuidar De hacer conforme A toda la ley Que mi siervo Moisés Te mandó No te apartes de ella Ni a diestra Ni a siniestra Para que seas prosperado En todas las cosas Que emprendan Amén Nunca se apartará De tu boca Este libro de la ley Sino que de día Y de noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas conforme A todo lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Y todo te saldrá bien ¿Cuánto dice conmigo? Todo me saldrá bien Todo me saldrá bien La pregunta es ¿Por qué no nos sale bien? Si venimos a la iglesia El día martes Venimos a la iglesia El día fuerte El día jueves Venimos a la iglesia El día domingo Escuchamos la radio Todo el día ¿Por qué las cosas No me salen bien? Cuando Dios le dice A Josué Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No se lo dijo En el desierto Se lo dijo En la tierra Que fluye Leche Y miel En la tierra De Canaán Entonces Cambia las condiciones Hay nuevas etapas El reino El reino De los cielos No es una rutina No es algo parejo Sino que Dios Siempre nos está desafiando A ir más allá Siempre Dios Nos va a desafiar A ir más allá De lo normal De la lógica Más allá Del sistema Siempre Dios Nos va a llevar Más allá De lo que tú y yo Creemos Que es donde debemos llegar Siempre Dios Te va a animar Por eso Este año Que es el año De lo intenso Tenemos que ser Intensos En las cosas buenas Tenemos que creer Que las oportunidades Que Dios nos va a dar Tú y yo Tenemos que tomarla Aunque pareciera Una locura Aunque pareciera Una tontera Aunque pareciera Que no tiene sentido Estoy en el año De lo Intenso Dile al que está A tu lado Voy a ser Intenso En las cosas Del reino El reino De los cielos Sufre violencia Y los violentos Lo Arrebatan ¿Cuánto lo creen Hermanos? Josué Capítulo 3 Versículo 1 Josué Capítulo 3 Versículo 1 Recuerde que estamos En la tierra Prometida Josué Josué Se levantó De mañana Y él Y él Y todos los hijos De Israel Partieron de Sitín Y vinieron Hasta el Jordán Y reposaron allí Antes de pasarlo Y después De tres días Los oficiales Recorrieron El campamento Y mandaron Al pueblo Diciendo Cuando veáis El arca Del pacto De Jehová Vuestro Dios Y los levitas Sacerdotes Que la llevan Vosotros saldréis De vuestro lugar Y marcharéis En pos de ella A fin de que Sepay Diga conmigo Sepay Esta es una palabra Chilena A fin de que Sepay El camino Por donde Habéis de ir O sea Es un camino Nuevo Por cuanto Vosotros No habéis Pasado Antes De ahora Por este camino Es un camino Nuevo Es un camino Que tú no conoces Es un camino Que yo no conozco Entonces yo tengo Que seguir Las condiciones Que Dios Ha puesto Para que Porque es algo Es un camino Que yo jamás He caminado Por ese camino Entonces el reino De Dios No es algo Parejito Sino que el reino De Dios Es algo Glorioso Vamos de gloria En gloria De poder En poder Somos como La luz de la aurora Que va en aumento Hasta que el día Es perfecto El que comenzó La buena obra Él la va a Perfeccionar Hasta el final Dios lo va a hacer Entonces tú y yo Dios nos ha traído En esta mañana De día a domingo Para decirte Este año 2023 Vas a A caminar En un camino Nuevo Un camino Que jamás Has caminado Tú y yo Hemos caminado En los caminos De la religión Tú y yo Hemos caminado En los caminos Del legalismo Tú y yo Hemos caminado En los caminos De la tradición Pero esto Es un camino Que jamás Antes Habías Caminado Es algo nuevo Es una etapa Nueva Es una etapa Distinta Es una etapa Diferente No es rutina Es algo nuevo Cuanto dice Conmigo Es algo nuevo Como cambiaron Las condiciones En la tierra prometida Como cambiaron Las condiciones En la tierra prometida Porque Porque Dios Como dice El salmo Lamentaciones Nuevas son Cada mañana Son nuevas No son viejas Son nuevas Cada mañana Su misericordia Si hay alguien Que renueva Es Dios Dios Cada mañana Nos está Renovando Su misericordia Siempre algo nuevo Dios no es aburrido Dios no es una rutina Dios quiere Que tú te llenes De expectativa Para todo lo que Él tiene preparado Para ti En este año 2023 Vamos al libro De Josué 5.12 Y quiero que veas Cómo cambian Las condiciones Josué 5.12 Dice así Y el maná Cesó el día siguiente Desde que comenzaron A comer del fruto De la tierra Y los hijos de Israel Nunca más tuvieron maná Diga conmigo Nunca más Y eso es lo que quiero Poner en su corazón No siempre va a ser maná No, no siempre va a ser maná Siempre es lo mismo Hay un momento En que el maná Se detiene Se para Los hijos de Israel Nunca más tuvieron maná Durante 40 años Comieron maná Maná Acordé de maná Vino un predicador Hace algunos años Un pastor amigo Y él dijo Maná Y toda la iglesia Hacía maná Primera vez que lo veían A mí me ven todos los días Digo maná Y me dice maná He tenido que Acostumbrarme a eso He tenido que lidiar Con eso Sino que comieron Del fruto De la tierra De Canán Aquel año Entonces si usted se da cuenta Ahora están en la tierra Prometida Cambia las condiciones Entonces A veces tú y yo Llevamos una vida Tan rutinaria Que pensamos Que siempre voy a vivir En la misma población Siempre voy a vivir En la misma casa Siempre voy a tener El mismo trabajo Cuando Dios te quiere Cambiar las condiciones Dios te las quiere mejorar Dios te quiere ayudar Dios te quiere levantar Dios te quiere bendecir Pero tu rutina No permite Tener Sufrir cambios Sufrir cambios Cambia Van cambiando Las condiciones Y ahora Y ahora tenemos Que ya no hay más Maná Y yo pensé Que me iba a morir Con maná Pero Dios dice Cesó el maná Nunca más Va a haber maná Ahora Van a comer Del trabajo Del esfuerzo De la tierra Una variedad De alimentos Cada vez Que Dios te dice Quiero que cambie No es para Retroceder Es para avanzar Porque durante Cuarenta años Comieron maná Ahora Van a comer Del fruto De la tierra Y la tierra La semilla Que uno tira A la tierra La tierra Lo produce Cada vez Que Dios te dice Quiero un cambio Va a ser Para algo Más grande Nunca para Retroceder Hay gente Que no Asume los cambios Porque piensa El temor A lo nuevo El temor A lo nuevo Entonces no No quiere No 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 le interesa Sufrir cambios Porque le tiene Temor A lo nuevo Al futuro Pero si usted Ve en la tierra Prometida Cesó el maná En la tierra Prometida No hay maná Hay fruto Del trabajo De nuestro esfuerzo Dios bendice La obra De tus manos ¿Cuántos lo creen Hermano? Entonces Hay un cambio Primera Samuel Dos treinta Cambia las condiciones Y aquí hay una condición Grande que cambia Primera Samuel Dos treinta Por tanto Jehová El Dios de Israel Dice Yo había dicho Que tu casa Y la casa de tu padre Andarían delante de mí Perpetuamente Diga perpetuamente Que no iban a haber cambios Punto y coma Más ahora Ha dicho Jehová Nunca yo Tal haga Porque yo honraré A los que me honran Y los que me desprecian Serán tenidos en poco Estos son los hijos Estos son los hijos De Elí Los hijos del sacerdote Que habían pecado Delante del Señor Había una promesa Sobre el sacerdocio Que los hijos Seguirían el sacerdocio De manera perpetua Pero Dios cambia Esa regla Y Dios dice Honraré a los que me honran Y a los que me desprecian Los voy a tener en poco No los voy a matar No los voy a destruir Los voy a tener en poco Pero voy a honrar A los que me honran Ahí hay un cambio sustancial Ahí hay un cambio Trascendental Dentro del ministerio Honraré A los que me honran Y los que me desprecian Lo voy a tener en En poco Cambiaron las condiciones A veces tú y yo Llevamos años En la misma condición Cuando esa condición Ya debe sufrir cambios Yo recuerdo Yo era 8 años Que era policía 8 años 8 años estaba en la policía Pero Dios me dijo Tienes que salirte El cambio va a ser grande El cambio va a ser relevante Pero tienes que producir Un cambio en tu vida No era fácil De dejar Lo que era el sustento De mi familia Dejar todo Mi trabajo secular Y dedicarme A tiempo completo Pero cada cierto tiempo Dios te demanda cambios Como que a Dios No le gusta la rutina Que tú llevas Sino que Dios Te va produciendo cambios Cambios Uno piensa que va a entrar Con un producto Y se va a morir Con ese producto Cuando Dios te lleva A otras cosas A otros cambios A cosas más grandes Pero uno dice Pero esto es lo que yo conozco Pero cada cierto tiempo Dios te mueve Dios lo hace Imagínense Nosotros llevamos ¿Cuántos años aquí? Seis Siete años Ocho años En este lugar Ocho años Yo pensé que nos íbamos A morir En este lugar Pero Dios nos está llevando A un cambio A una condición Totalmente distinta Es un camino Que nunca antes Habíamos caminado Y eso tiene que llenarte De expectativas Tiene que llenarnos De expectativas Lo repito Tiene que llenarte De expectativas De sueños Porque seremos Como los que sueñan Y nuestra boca Se llenara de risa Cuando el hijo mayor El hijo mayor Del hijo pródigo Volvió a la casa Le preguntó al criado ¿Qué es eso? En la casa Había una fiesta Pero él no sabía Lo que era una fiesta No sabía Lo que era la música No sabía Lo que era la alegría Le preguntó A un criado Es increíble De la gente Que conozco Que no conoce La alegría Que no conoce La fiesta Y no estoy hablando Del cha-cha-cha Del merengue De poder compartir De poder ser felices Yo no quiero ser El hermano mayor Que no conozco La alegría No conozco La fiesta No conozco La música Porque si él La hubiera conocido Si él La estuviera Experimentando En su vida Él jamás Le habría preguntado Al criado ¿Qué es esto? Y así hay mucha gente Que lleva una vida Religiosa Pareja Dice ¿Qué es esto? Y son enojones Se enojan Se molestan Por cualquier cosa Él le preguntó ¿Qué es esto? Era una fiesta No sabía Lo que era una Fiesta Casi se me salió Sopa de caracoles Usted tiene que Acostumbrarse A entender Que Dios Cada cierto tiempo Nos cambia Las condiciones Y cuando Dios Lo hace Porque Dios Se nos está llamando A sufrir cambios Y este año 2023 Dios no quiere Que tú seas Un religioso Siempre en una rutina Cuando Dios Quiere que tú Puedas Vivir la fe Caminar A través de la fe Primera de Samuel 13, 8, 14 Ya con esto Voy a ir Concluyendo mi mensaje Primera de Samuel 13, 8 Al 14 Primera de Samuel Dice Y él esperó Siete días Conforme al plazo Que Samuel había dicho Pero Samuel No venía a Gilgal Y el pueblo Se desertaba Nueve Entonces dijo Saúl Tráeme el holocauto Y ofrenda de paz Y ofreció El holocauto Saúl era el rey Saúl no era Sacerdote Y él asumió Una responsabilidad Que no le correspondía Versículo 10 Cuando él Acababa de Ofrecer El holocauto He aquí Samuel Que venía Y Saúl Salió a recibirle Para saludarle Entonces Samuel Dijo ¿Qué has hecho? Y Saúl le respondió Porque vi Que el pueblo Se me desertaba Y que tú No venías Dentro del plazo Señalado Le echó la culpa A Samuel Y que los filisteos Estaban reunidos En mismas Me dije Ahora Ahora Diga amigo Ahora Descenderán los filisteos Contra mí Aguilgal Y yo No he implorado El favor de Jehová Me forcé Pues Y ofrecí El holocauto Diga amigo Me forcé Porque él Él no estaba Llamado Para hacer El holocauto Y cuando tú Haces cosas Que Dios No te ha llamado Tienes que Esforzarte Entonces Samuel Dijo a Saúl Locamente Has hecho No guardaste El mandamiento De Jehová Tu Dios Que él Te había ordenado Pues ahora Jehová Hubiera confirmado Tu reino Sobre Israel Para siempre Y aquí Le cambia Las condiciones A Saúl Y le dice Has hecho Locamente Por eso Me gustaba La canción Cuando cantamos Antes de subir Aunque Un ejército Acampe Contra mí No temerá Mi corazón ¿Por qué? Porque el problema No viene de afuera Hacia adentro Sino que el problema Es de adentro Hacia afuera El problema El problema No está afuera Nada Nada te puede tocar Todo lo que está En la mano Del Señor Nadie lo arrebata El problema Viene de nosotros Porque Samuel Le dijo A Saúl Locamente Has hecho Y eso significa La palabra Locamente Has atentado Contra ti mismo Has hecho Una locura Hiciste algo Que nunca Se te mandó Hacer holocautos Ofrecer sacrificio Tenías que esperarme Eran siete días Eran siete días No eran treinta días No eran seis meses No era un año Eran siete días El problema No está afuera El problema Está aquí adentro Por eso Aunque un ejército Acampe afuera Contra ti Contra mí No temerá No temerá Mi corazón Si el problema Lo tenemos Aquí adentro En mi corazón Segunda de Samuel Once Uno Dos y tres Quiero mostrarles Donde está el problema El problema está Aquí adentro Aconteció el año Siguiente En el tiempo Que salen los reyes A la guerra Que David envió A Joá Y con él A su siervo Y a todo Israel Destruyeron A los samonitas Sitiaron a Rabá Pero David Se quedó en ¿Dónde se quedó David? En Jerusalén Y sucedió un día Que al caer la tarde Que se levantó David De su lecho Y se paseaba Sobre el terrado De la casa real Vio desde el terrado A una mujer Que se estaba bañando La cual era muy hermosa El problema Suyo y mío No es El problema No lo tenemos Con los de afuera El problema Lo tenemos nosotros Adentro Satanás No te puede tocar El diablo No puede hacerlo Pero Mi inclinación Mi pecado Mi Mi condición Muchas veces Me lleva A atentar Locamente Contra mí Contra mí mismo No es Satanás No estoy diciendo Que el diablo No existe El diablo Existe Pero Dios tiene que darle Permiso al diablo Para que él te ataque Tiene que autorizarlo De manera legal Para que te toque Pero a veces El diablo Te dice a ti Y me dice a mí Es cuestión de tiempo Porque su actitud Lo va a destruir Su orgullo Lo va a destruir Su soberbia Lo va a destruir Su mala intención Lo va a destruir Y aquí tenemos El caso De uno de los Favoritos de Dios Que él está Que él está En el templo Él debería Estar en la guerra Los filisteos Nunca fueron Un problema Para David Los de Amón Nunca fueron Un problema Para David Goliat Nunca fue Un problema Para David Todos los de afuera Nunca fue Un problema Para David El problema Nació en su corazón Por eso la importancia De la oración Diaria De buscar a Dios Diariamente De acercarnos A Dios siempre Para guardar Nuestros corazones Porque de él Nacen los buenos Y los malos Pensamientos Entonces tú y yo Siempre tenemos Que estar temerosos Llenos del temor De Dios Llenándonos De temor Del Señor Isaías 54 17 Dice Ningún arma Forjada Contra ti Prosperará Ninguna arma Forjada Contra ti Prosperará Y condenará Toda lengua Que se levante Contra ti En juicio Esta es la herencia De los siervos De Jehová Y su salvación Vendrá De mí Dijo el Señor Ninguna arma Forjada Hay una versión Que dice No se ha creado El arma Que te puede destruir Si tú estás Haciendo lo correcto Si tú estás Haciendo lo que A Dios le agrada Si tú estás Haciendo lo que A Dios le agrada No se ha creado El arma Que te pueda destruir Porque hay una promesa De Dios Que ningún arma Forjada Contra ti Va a prosperar Ninguna 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 Entonces el problema ¿Dónde lo tenemos? Adentro Las crisis De nuestras Iglesias evangélicas No son de afuera Son De adentro Entonces ¿Cómo Satanás Nos destruye? No se si algún Pecador Vio La De Troya El caballo De Troya Que Troya Realmente Era imposible Poder conquistarla Atacarla Por sus paredes Por su ejército Por su flecha Era imposible Pero uno Hubo uno Que dijo Hagamos un caballo Grande Y metamos Un ejército A los A los A los Mejores Peleadores Y dejémoselo Como un Regalo Y la Biblia dice Que entraron El caballo De Troya A la Gran ciudad Ellos Lo dejaron Entrar El caballo No voló Por arriba No Ellos Lo dejaron Entrar Y en la Noche Cuando todos Dormían Se abrió Una puerta Para que Bajaran Los soldados De Elit De esa Manera Destruyeron A toda Esa Ciudad Entonces La iglesia Evangélica Chilena A veces No ponemos Ojo De lo que Pasa Aquí Adentro Y Somos Demasiado Ingenuos Ahora Esta es una De las iglesias Que Dios Está bendiciendo No somos Lo único Pero que El diablo Dice Como lo hago Para penetrar Para entrar Para poder Destruirlos Como lo hago Entonces No Tú y yo No podemos Ser tan ingenuos Tenemos que Ser sabios Prudente Inteligente Porque el problema No viene de afuera El problema Viene De aquí Adentro No todo Lo que brilla Es oro No todo Lo que brilla Es oro Hay vasos De honra Y vasos De deshonra Hay ovejas Y hay cabritos Y usted Y usted y yo Tenemos que Lidiar Con eso Y usted Tiene que saber Identificar A los que son Cabritos Usted tiene que Tener esa capacidad Cuando conversan Entre ustedes De saber Identificar A los cabritos Identificar A la cizaña Porque tú Eres trigo Saber Tener la capacidad El discernimiento Todos queremos Ser profetas Todos queremos Que Dios nos dé El don de sanidad Todos queremos El don de milagro Nadie Quiere tener Discernimiento Nadie Le dice A Dios Dame El don De discernimiento Para discernir Entre lo bueno Y lo malo Entre lo que es justo Y lo que no es justo En lo que es falso Y lo que es verdadero Todos queremos Ser profetas Por eso hay Tanto lío En la iglesia Por eso la importancia De ser una iglesia Sana En la fe Y cuando usted Conversa con un hermano Usted tiene que Percibir Cuando hay Dobles intenciones Dice ¿Tú vienes A esta iglesia? Sí ¿Hace cuánto tiempo? No, yo soy nuevito Dicen ellos Yo soy nuevito Linda la iglesia Siempre empiezan A ver lo lindo Para ir entrando Siempre van a ver Ellos nunca decían Ay que fea la iglesia No Que linda la iglesia Que hermoso Como predica El pato chaparro Te encuentran Todo lindo Pero es la manera Para Entrar Porque el problema Yo lo entendí Esto hace mucho tiempo El problema no viene De afuera El problema se provoca Aquí adentro Quiero terminar Con el último versículo Se me acabó Me queda un minuto 41 Segunda y crónica 26 3 4 y 5 Termino con esto Segunda y crónica 26 3 De 16 años Era Usía Cuando comenzó a reinar 52 años Reinó en Jerusalén El nombre de su madre Fue Jecolía De Jerusalén E hizo lo recto Ante los ojos de Jehová Conforme a todas las cosas Que había hecho Amasía Su padre Persistió en buscar a Dios Diga conmigo Persistió en buscar a Dios En los días de Chaparro En los días de Zacarías Entendido en visiones de Dios ¿Quién era el entendido En visiones? Zacarías El profeta Y en estos días En que buscó a Jehová Él le prosperó Diga conmigo Él le prosperó Saltémonos al versículo 16 Segunda y crónica 26 16 Miren lo que dice Más cuando yo era fuerte Su corazón se enalteció Para su ruina El diablo lo atacó Su corazón Dice que se enalteció Para Para su ruina Más cuando yo era fuerte Su corazón se enalteció Para su ruina Porque se rebeló Contra Jehová Su Su Dios Y el mismo pecado de Saúl Tomó el incienso Y entró en el lugar santísimo Para él Ofrecer el incienso Que solamente lo hacían Los sacerdotes Y ahí donde tú y yo Tenemos que tener cuidado Cuando Cuando yo paso los límites De querer Hacer cosas Porque me gusta Porque se ve bien Pero no estoy autorizado No es legal Y Dios se mueve En lo legal Dios no se mueve En lo ilegal Pero es increíble La gente dice Oh me gustaría Hacer como el pastor Chaparro Usted no sabe El precio Que se paga Pero hay gente Que te ve Una iglesia grande Canales de televisión Radio Una cadena de radio Por todo el país Y ahora Américo de Espuccio ¿Cómo lo hace? Entonces la gente Quiere hacer lo mismo Los hombres Como Usías Se arruinó Para su propio mal El diablo no lo destruyó Se destruyó solo Porque se llenó de lepra Y tuvieron que sacarlo Del templo Lleno de lepra Lo sacaron del templo Lleno de lepra El problema no está afuera El problema está aquí En nuestro corazón ¿Cómo pienso? ¿Cómo veo la vida? Si soy independiente Me escucho yo solo No recibo consejo No escucho a nadie Hago lo que yo quiero La importancia De tener un Zacarías Porque mientras Zacarías Estaba ahí Dios hizo cosas Tremendas conocidas Pero llegó un día Que suba el coro Por favor Pero cuando llegó A ser poderoso Usías también Se volvió orgulloso Lo cual resultó En su ruina Otra versión Pero en la plenitud De su poder El orgullo Lo llevó a la perdición Y se rebeló Contra el Señor Fue precisamente Su orgullo Lo que le causó Su ruina La palabra orgullo Exceso de estimación Antes caminamos así Ahora caminamos así Ahora caminamos así Todos los hombres de la Biblia Que se equivocaron Se equivocaron Cuando estaban arriba No cuando estaban abajo Todos queremos llegar arriba Todos queremos que Dios Nos bendiga Todos queremos que Dios Nos ayude Pero nadie quiere ser Como Jesús Manso Humilde Como es Solo queremos que Dios Nos bendiga Queremos que Dios Nos ayude Pero Jesús dijo Aprende de mí Que soy manso Y humilde De corazón Hablé el otro día Como no está al ir Hasta de vacaciones Me metí al grupo Que él maneja Y le dije No No exaltemos a Cetue Exaltemos a Cristo Cetue no puede ser Más grande que Cristo Tenemos que mirar a Cristo Tenemos que buscar a Cristo No pongan tantas fotos De nosotros Exaltemos a Él Jesús de Nazaret Yo no quiero que esto Que Dios está haciendo Con nosotros Se pare Se detenga Por nuestro orgullo Por nuestra soberbia La foto Cetue no es más grande Que Cristo Por eso tenemos Que honrarlo a Él Tenemos que buscarlo a Él Pedirle a Él Que nos ayude Y que no haga Gente correcta Que no haga Gente humilde Que camine En su gracia Y que cuando nos equivoquemos Digamos Señor Perdóname El orgullo Exceso de estimación Está bien que te estimes Porque tampoco Podían de abajo Pero a veces Hay un exceso ¿Por qué no mantener Los equilibrios? Exceso de estimación Hacia uno mismo Una persona orgullosa Se cree superior A los demás Es un sentimiento De satisfacción Hacia algo propio Y nos pasa Lo de Nabucodonosor Este reino es mío Todo lo que tengo Todo lo que hago Y Dios le dijo Te vas a convertir En un animal Vas a comer pasto Pero todos cuentan La historia De Nabucodonosor Solo hasta ahí Pero un día Nabucodonosor Reconoció Al Dios Todopoderoso Lo reconoció Pocos predican eso Solo quieren ver A Nabucodonosor Comiendo pasto Y Dios le devolvió Todo Y lo hizo Más fuerte Porque reconoció Al Dios Omnipotente Ahora Termino con esto Yo Yo no quiero Reconocer Cuando esté abajo Que me equivoqué Que no tuve La capacidad Sino que Yo sé que Cuesta subir No cuesta Nada bajar El orgullo Y la soberbia Nacen dentro De nuestro corazón Tenemos que controlar Pónganse de pie Por favor Puede levantar Un minuto Sus manos Solo al cielo Un minuto Solo un minuto Y digámosle Señora Que estoy No soy Ni más Ni menos Soy lo que Tú quieres Que yo sea Gracias por Las bendiciones Gracias por Todo lo que Tú nos has dado Pero ayúdame A alinear Mi corazón Contigo Si no Todo esto Será de corta Duración Y yo no quiero Que esto sea De corta Duración Quiero que sea De larga Duración Bendícenos En esta mañana Úngenos En esta mañana Danos Un bautismo De humildad Quita de mí La soberbia Quita de mí El orgullo La vanidad Y dame favor Y dame gracia Por favor